¿Qué pasa en Madrid, Lili? Mirá, nos vamos a ir en vivo a Madrid porque se está desarrollando lo que se conoce como MADO, que es... El desfile anual de la marcha gay. Exacto, que se estuvo desarrollando desde el 28 de junio. Recordemos que junio además es el mes del orgullo gay que se celebra en todo el mundo. Y aquí en Madrid, como estás viendo, se desarrolla el MADO, que es esta festividad, desde el 28 de junio y culmina el 7 de julio. Vamos a celebrarlo juntos ahora en vivo y en directo por las imágenes que nos llegan desde Madrid, España. A ver. Como también en otras ediciones, esta manifestación estatal del orgullo gay y también el posterior desfile con carrozas discurre por uno de los ejes principales de Madrid que se ha disparado Recoleta. Gente de todo el mundo, gente de todo el mundo. A ver, escuchamos un poquito. Bueno, ahí están haciendo un poco la descripción también de la historia, de lo que significa esta celebración del orgullo gay. Con gente de todo el mundo. Banderas de países también de Sudamérica, se puede ver ahí una bandera creo que es de Ecuador, si no me falla bien. Cuánta gente, ¿no?, que se moviliza para celebrar los derechos del acto colectivo más multitudinario del orgullo gay. Por supuesto que este tipo de celebraciones cambia un poco, ¿no?, la circulación, el tránsito habitual, está todo cortado. Y desde el ayuntamiento se avisaron que los cooperativos de este desfilo van a estar provocando incidencias justamente en el tráfico en, por un lado, la Plaza de Colón y también en el tramo de la calle Goya, comprendido entre la Plaza y Serrano. Desde las 9 de la mañana y continúa, por supuesto. Todo el día. Todo el día, toda la tarde también, celebrando estos últimos días que quedan de esta movilización. Bueno, ahí estamos con las imágenes exclusivas que nos llega desde Madrid, España, con la marcha del orgullo gay en su desfile anual, celebrando el día. Uno de los actos más importantes y multitudinarios del colectivo en el viejo continente.